Dice así. A ver si eres capaz, de ver lo que yo veo, no apartes la mirada, a ver si eres capaz, de entender lo que yo sé. Ven, asómate al abismo, del bosque tenebroso de mi mente, mira lo que hay abajo, restos de las batallas. He tenido que luchar, hasta caer exhausta, diabetes he perdido, hoy te quiero enumerar, las batallas que gané. Parece que al fin aquí hay un claro, dentro del bosque tenebroso de mi mente, mira que luminoso, tan lejos del tormento. Ven, siéntate junto a mí, aquí no tendrás miedo, verás como te encantan. Yo siempre vengo aquí, aunque a veces me pierdo, cuando ando despistada. Este es el lugar, donde nace la belleza, donde puedo estar tranquila. No tengo otro lugar, que sea más divino, saca unos bocadillos, y disfrutemos desde aquí, de la puesta de sol. ¡Gracias!